5. Pablo Urdangarín se ha visto obligado a cambiar de planes para evitar volver a tener un desencuentro con sus tíos. Pablo Urdangarín ha tomado una forzosa determinación que ha puesto en jaque sus vacaciones junto a Johanna Sot. El hijo de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina se encuentra de vacaciones en Palma, Mallorca, justo cuando Leticia y su familia están en Maribén. Sin embargo, en esta ocasión, Pablo y su chica han decidido marcharse a la otra punta de la isla por culpa de la reina. El año pasado la consorte se enfrentó a su sobrino, al que a Efeo con acento agudo que eligiera Mallorca justo cuando la familia real se encontraba allí. Su relación con Johanna acaparaba la atención de los medios y esto incomodó a Leticia al ver comprometida su estancia en la isla. Pablo Urdangarín y Johanna Sot ya se encuentran disfrutando juntos de sus vacaciones estivales. El lugar escogido ha sido Palma de Mallorca, el lugar predilecto de los miembros de la Casa Real. Sin embargo, este año, Pablo se ha visto obligado a cambiar de planes por culpa de Leticia. El hijo de Iñaki y la infanta Cristina ha decidido pasar sus vacaciones en la otra punta de la isla para no coincidir con ella. Todo a raíz de lo que pasó entre ellos el verano pasado. Pablo y Johanna viajaron hasta la Mallorca con el interés que su reciente relación había despertado en los medios. Leticia y Felipe se encontraban ya en Maribent junto a Leonor y Sofía y la presencia de la pareja no gustó a su tía. La reina consideró que su agenda estival corría serio peligro por la presencia de Pablo y Johanna en la isla. Así que el matrimonio real se enfrentó al hijo de Urdangarín por no cumplir con las normas establecidas, según publica C. Ahora, Pablo ha vuelto a desafiar a sus tíos con su presencia en Mallorca poco después de que la familia real posara en Maribent. El joven no se ha dejado amedrentar por Leticia, aunque sí ha decidido poner tierra de por medio y alojarse en casa de sus suegros. No desea volver a tener un encontronazo con su tía, aunque esto le impida pasar a saludar a su abuela, la reina Sofía.